Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, es un video un poco triste pero a la vez bueno, triste en el sentido de que como lo dice en el titulo del video chavos si, Kabam desgraciadamente me esta obligando a tener que comprar el sello del aspirante en la cuenta del quesito. Yo lo se, no es obligación mía el hacerlo, podría esperarme, pero sinceramente por el regalo que dio Kabam a los Rompetronos y por el simple hecho de volverme Rompetronos a este nivel, yo creo que vale completamente la pena el tener que gastar 10 dólares en el sello del aspirante. Si ustedes se preguntan por qué, bueno, acabamos de concluir hace unas cuantas horas el abismo, el abismo de leyendas le dimos una pasada, si se fijan bien en el titulo dice también el abismo miró. Ok, vamos para acá, bueno aquí estoy pasando una misión entonces no se puede ver, este, el chiste es que chavos necesito comprar el sello del aspirante porque nos vamos a la parte de luchadores, si ustedes ya vieron el directo y ya aquí va a ser un poco de spoil, ok. Ok, nos dieron para poder subir a Tormenta X a rango 3, ok. Todavía la tenemos en rango 2, estoy consiguiendo ISO para poder subirla a rango 3 y así ya convertirnos en Rompetronos, estoy consiguiendo ISO. Y este, pero básicamente lo que me piden para subir a rango 3 a un luchador es un catalizador de clase de 5 estrellas, en su caso para Tormenta catalizador mutante, 4 catalizadores básicos de 5 estrellas, 8 catalizadores, perdón, 8 catalizadores alfa de 2 estrellas y 8 catalizadores de 4 estrellas mutantes pues. Entonces, tenemos todo lo indicado, todo hasta los catalizadores básicos, porque vean, nos vamos aquí al stash, se me están caducando alfas y se me están caducando catas básicos de 5 estrellas, ok. Entonces, ¿cuál es el problema en mi cuenta por ser nivel 51? Si, como ven ahí, tenemos un límite de catalizadores básicos de 5 estrellas de 3 solamente. Entonces, como necesito 4 para poder avanzar, subir de rango a mi Tormenta X de rango 2 a rango 3, necesito a fuerza ser nivel 60. Entonces, si no soy nivel 60, no puedo almacenar más catalizadores básicos en mi almacén, por lo que necesitaría comprar el sello del aspirante para que aumente mi capacidad de poder almacenar más catalizadores básicos y así poder conseguir subir a mi Tormenta a rango 3. Al rango 3. Entonces, vean nada más, esto es lo que me va a ofrecer el sello del aspirante. Prácticamente lo único que me importa es inventario incrementado, dice, para catalizadores, ISO y objetos seleccionados. Ni modo, ni modo, porque podría yo intentar seguir a subir a nivel 60 lo más rápido que pueda, pero como les decía, chavos, yo aún no reclamo lo que es mi regalo, el regalo festivo que nos dio Kabam. Yo lo tengo todavía, pero si se fijan bien en la duración del tiempo que falta en expirar, es un día 16 horas. No tengo suficiente ISO para terminar de rankear a mi Tormenta y, sinceramente, en un día 16 horas no puedo llegar a nivel 60. Es imposible. Por más que me comprara recargas y le diera todo el acto 4 y etcétera, etcétera, no podría, amigos, no podría, no podría subir a nivel 60. O sea, tendría que reclamar estos premios que, sinceramente, son buenos, son buenos, pero no me interesa mucho porque, de hecho, yo ya tengo una gema del despertar de 5 genérica. Y para los Rompetronos dan un rango 1 a rango 2 de 6 estrellas, dan cristales de singularidad de 6 y dan otro título, igual que el título no importa, pero me importa mucho el rango 1 a rango 2 de 6 estrellas porque, pues, o sea, son muchos recursos que te ahorras. Entonces, pues, ese va a ser el plan, chavos, una lástima. Me siento un poco decepcionado de Kabam, del juego, porque, imagínense, si yo logré esta hazaña de que en poco tiempo, en menos de 6 meses, logré pasar todo el contenido del juego, aunque sea una pasada. Logramos pasar el abismo de leyendas, aunque sea una pasada. Vean, abismo de leyendas, una pasada, ya lo tenemos. ¿Por qué, si ya tengo los recursos necesarios para subir a rango 3 a un luchador, por qué el juego no me lo permite? ¿Por qué necesito subir hasta nivel 60 para poder subirlo, cuando ya tengo todo lo necesario? Desgraciadamente, pues, Kabam me va a tener que obligar a comprar el sello del aspirante y eso voy a hacer a continuación, chavos. Ya esto no se lo voy a mostrar. 12 segundos después. Y bueno, amigos, lo hicimos. Tuvimos que comprar los únicos 10 dólares, 10 dólares que vamos a gastar en toda la vida en la cuenta del quesito. Lo tuve que hacer, amigos, lo tuve que hacer. Me siento un poco triste porque no le habíamos metido nada de dinero al juego. Pero, pues, ni modo, va a ser el único sello del aspirante que voy a comprar. Porque, o sea, tenemos todas las ofertas. No habíamos comprado absolutamente nada. No hemos comprado ni siquiera esta, que es muy buena igual. No hemos comprado nada, nunca, nunca hemos comprado nada. Nada más ese sello del aspirante. Por lo mismo que les digo, Kabam nos obligó. Este, y pues vamos a reclamar. Ahora, con el sello del aspirante ya nos aumentó lo que es el almacenamiento a 4. ¿Ok? Ya puedo llevar un catalizador más de básico. Esto me da la opción ya de poder subir la tormenta a rango 3. No la subo ahorita porque todavía tengo que conseguir el ISO necesario para poder subirla. Pero, si se fijan bien ahorita por el ejemplo de Corvus, ya tenemos todo lo necesario. Porque tenemos el catalizador mutante. Tenemos los catalizadores básicos, los alfas y los catas básicos de 4 estrellas. Que esos son los menos importantes igual. Entonces, ya tenemos todo para subir a rango 3. Vamos a esperar a que consiga el ISO. Y, chavos, nos estaremos viendo en un ratito más. Voy a hacer el corte. Y, pues, ahora vengo. Y, bueno, lo hemos logrado. Hemos alcanzado el nivel 35 del rango 2 de la Tormenta X. Vaya que me costó, chavos. Vaya que me costó. De hecho, pueden darse cuenta que, pues, antes de que cortara el video, era más o menos nivel 51. Y ahorita ya estamos casi en nivel 53. Me la pasé haciendo el acto 4. Me exploré todo el capítulo 1 al 100%. Y, pues, prácticamente así fuimos consiguiendo el ISO poco a poquito. Y, pues, tenía que hacerlo hoy sí o sí. Entonces, pues, como pueden darse cuenta, pues, ya tengo el sello. Y, pues, ya tengo todo lo necesario para volverme Rompetronos. Bueno, creo que debe de funcionar. Así que, pues, vamos a hacerlo ahora mismo en vivo y en directo. Venga, venga, venga. Ascender. Bien. Yo creo que ya desbloqueé el Rompetronos ahorita, ¿eh? Vamos a ver. El colmo sería que necesite el nivel 60. Eso sería lo peor. Vamos a ver. Yo creo que ya. Ay, güey. Ay, güey. Ok. Oficialmente es Rango 3. A ver, amigos. Voy a reiniciar el juego. A ver si funciona, ¿ok? Ahora vengo. Acabamos de reiniciar el juego. Vamos a ver si ya nos llegó el mensaje. Sí. Estuve haciendo arenas. Estuve haciendo arenas. Y no veo ningún mensaje, ¿eh? No veo ningún mensaje. ¿Fue un fail, acaso? Veamos. Título. Ok. Aquí está, chavos. Ya me estaba yo preocupando. Sinceramente ya me estaba yo preocupando, chavos. Dije, valió madre. Somos Rompetronos, amigos. Somos Rompetronos. Vamos a ponerlo por mientras. Pero ya somos Rompetronos. Oficialmente Rompetronos, chavos. Vean nada más. Tormenta X Rango 3. Es. Es un logro, chavos. Lo hemos conseguido. Desgraciadamente, como les dije, tuve que comprar el sello del aspirante. Pero se logró. Ahora sí que vamos a ver para la actualización de los cristales diarios y los de cuatro horas. Ya debo de tenerlo tal cual como en la cuenta principal. A ver. Ok. Bye. ¿Qué pedo con esto? Cristal diario del caballero. Voy a reiniciar el juego nuevamente. Volvimos a reiniciar. A ver si ya nos aparecen los cristales nuevos. Que es el cristal diario y el de cuatro horas de Rompetronos. Veamos. Listo. Aquí está, amigos. En veinticuatro horas vamos a poder abrir el nuevo cristal diario. Y cada cuatro horas el cristal de Rompetronos. Qué hermoso, chavos. Qué hermoso. La verdad. Lo hemos conseguido. Lo conseguimos. La verdad. Fue una gran hazaña. Espero la verdad les haya gustado el directo del día de ayer. Fue muy bueno, la verdad. Aquí lo dice. Vean. Somos Rompetronos oficialmente, chavos. Ya que contamos con el rango tres y una pasada todo el acto seis. Hasta el 6.4. Así que. Pues bueno, chavos. Con esto me despido. Lo logramos antes de que acabara el año. Antes de los seis meses, creo, igual. O sea, fue el tiempo rápido, eh. Lo conseguimos muy rápido. Así que. Chavos. Espero. Revienten ese botón de like. Se suscriban si no se han suscrito. Y activen la campanita de YouTube. Para que les avise cada que yo suba video. Vamos a ver qué tan lejos llegamos en el quesito, chavos. Este fue el primer rango tres. Cuánto tiempo nos tardaremos en conseguir el segundo. Esto no ha acabado, chavos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.